Los presos políticos en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote cumplieron más de 50 días sin recibir la visita de sus familiares, a quienes la privación de este derecho les genera un estado de angustia y zozobra. Esta es la tercera vez en más de año y medio que el régimen de Daniel Ortega somete a los presos políticos y sus familias a un periodo mayor a 45 días sin ningún tipo de comunicación. La situación se ve agravada por la huelga de hambre que desde hace más de tres semanas mantienen los presos políticos Dora María Telles, Miguel Mendoza, Roge Reyes e Irvin Larios, demandando el cese del régimen de aislamiento. Los familiares han demandado la calendarización de las visitas, en cumplimiento a la legislación nicaragüense que ordena encuentros cada 8, 15 y 21 días, pero el régimen se ha negado y solo ha autorizado 10 visitas. La policía del régimen orteguista secuestró al sacerdote Enrique Martínez Gamboa, ex capellán de la Salle, con lo que suman 11 religiosos detenidos ilegalmente en los últimos cinco meses. Fuentes de la Iglesia Católica confirmaron a Confidencial que Martínez fue sacado de la vivienda de unos familiares en Managua donde él vivía y trasladado a la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote, sin que se conozca cuál es el motivo de su detención o por qué lo investigan. El sacerdote pertenece a la diócesis de León pero residía en Managua y algunas veces oficiaba misas en la parroquia de Santa Marta en Reparto San Juan de la capital. El 30 de mayo de 2018, el día de la masacre orteguista contra la marcha del Día de las Madres, Martínez subió a una tarima para demandar el cese de la represión oficial. Desde junio pasado, la dictadura ha detenido a 11 religiosos, entre ellos el obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez. De estos, dos sacerdotes han sido condenados a prisión y otros cuatro enfrentarán un juicio el próximo 1 de diciembre. El gobierno de Costa Rica facilitará autobuses a los migrantes para que los trasladen desde su ingreso por la frontera con Panamá hasta un punto cercano a la frontera con Nicaragua y así continúen su tránsito hacia Estados Unidos. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos estableció un programa que da estatus legal por dos años a 24.000 migrantes venezolanos que lleguen en avión, pero amenaza con deportar a México a los venezolanos que crucen ilegalmente por tierra. La Unión Europea declaró persona non grata a la jefa de la misión de Nicaragua ante la Unión Europea, Zoila Müller, en respuesta recíproca a la reciente expulsión de la embajadora comunitaria en Managua, Bettina Muschalt. Müller-Goff fue nombrada en el cargo por el régimen de Daniel Ortega en junio pasado. El Consejo de la Unión Europea anunció también que extendió por tercer año consecutivo el régimen de sanciones contra 21 altos funcionarios y tres instituciones de la dictadura, responsables de violaciones o abusos a los derechos humanos en Nicaragua. El gobierno negó el fallecimiento de seis personas en Estelí, Buaco, Ginotega, San Dionisio y el Caribe Norte a consecuencia del desbordamiento de ríos y caída de árboles durante las lluvias provocadas por el huracán Julia. En cambio, el Sinapred calculó en 300 millones de dólares los daños materiales causados por el ciclón, principalmente por pérdidas en carreteras, sistemas de transmisión eléctrica, escuelas, hospitales y puestos de salud y la afectación de 15.000 viviendas. El sector privado nicaragüense perderá a su segundo mayor cooperante bilateral de los últimos cinco años, tras el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Holanda, provocado por el régimen de Daniel Ortega. Entre 2017 y 2021, el Banco de Desarrollo Empresarial de los Países Bajos otorgó al sector privado unos 175 millones de dólares en préstamos, según datos del Banco Central de Nicaragua. Estos fueron destinados a empresas del sector energético, la industria manufacturera y la intermediación financiera. En total, Holanda contribuyó a Nicaragua con 582.3 millones de dólares entre 2017 y 2021. De estos, 478.5 millones de dólares fueron entregados al sector privado, 433.8 millones en calidad de préstamos y 44.7 en donaciones. El Estado nicaragüense no recibe donaciones de Holanda desde 2018, cuando este país expresó su preocupación ante las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y solicitó que se investigara la represión contra las protestas cívicas de ese año. Las funcionarias Katia Jansky Acevedo y Ruth Tapia Roa fueron destituidas de sus puestos en la Corte Suprema de Justicia a inicios de octubre, confirmaron fuentes del Poder Judicial a confidencial. Jansky, hija del operador político y exvicecanciller Valdra Jansky, fue cesada como directora de Relaciones Internacionales, cargo en el que se desempeñaba desde 2019. Tapia fue destituida como directora del Protocolo de la Corte. Ella ha fungido como secretaria de Defensa y embajadora en Francia y en 2019 estuvo tres meses como representante ante la OEA. Las fuentes señalaron que las órdenes de despido llegaron directamente del Carmen, donde funciona la presidencia y la secretaría del FSLN, que dirige Néstor Moncadalau. La Asamblea Nacional reformó la ley creadora de la Cinemateca Nacional y la facultó para que fiscalice las producciones audiovisuales y cinematográficas que se realicen en Nicaragua. La medida es percibida por especialistas como un eslabón más en la cadena de censura impuesta por el régimen de Ortega y Murillo en el país. La Cinemateca podrá prohibir el desarrollo, exhibición y comercialización de los productos cinematográficos y audiovisuales, así como el decomiso de los mismos. Además, se creó un registro de actividad cinematográfica audiovisual, en el que se deberán inscribir los ciudadanos o empresas, nacionales o extranjeras, dedicadas a la actividad cinematográfica y audiovisual. El gobierno de Nicaragua fue el único de América que votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU, que condenó los referendos ilegales llevados a cabo por Rusia en cuatro regiones ucranianas. El texto fue aprobado con una contundente mayoría de 143 votos a favor, 35 abstenciones y solo cinco votos en contra, de Nicaragua, Siria, Bielorrusia, Corea del Norte y Rusia. La resolución también condenó enérgicamente los intentos del presidente ruso Vladimir Putin de anexionar las cuatro regiones de Ucrania, país al que invadió en febrero pasado. El voto de Nicaragua es consistente con la política de sumisión de Daniel Ortega ante Putin, tras la invasión militar de Rusia a Ucrania. El Ministerio de Gobernación eliminó la personería jurídica de otras 100 ONGs. De estas, 49 eran nacionales y 51 extranjeras, originarias de 17 países diferentes. Con estos cierres, el régimen orteguista sumó 2.381 personerías canceladas entre el 29 de noviembre de 2018 y el 23 de septiembre de 2022. Al menos 2.307 organizaciones han sido ilegalizadas en lo que va de 2022. Además, el régimen ha eliminado 161 ONGs de origen extranjero entre agosto de 2021 y octubre de 2022. Una investigación de diálogo interamericano reveló que el cierre masivo de ONGs afecta a más de un millón de nicaragüenses que se beneficiaban con diversos programas sociales.